Bienvenidos a MotuData, el canal enciclopedia de los Amos del Universo y las Princesas del Poder. Yo soy Hito y en cada entrega estaremos repasando la historia de los héroes y villanos en cada adaptación de la historia. Revisaremos las distintas facciones, las colecciones, las figuras, las películas, los especiales, las series de animación y los cómics. Conoceremos a sus autores, los diseñadores, dibujantes, directores, escritores y guionistas. ¿Querés conocer todo sobre la franquicia y sus personajes? Este es tu canal. Suscribite, alza tu espada y por el poder y el honor de Grayskull, acompañame a descifrar todos los secretos de la fortaleza de poder y misterio. Te espero y buen destino.